señores women va a soltar la categoría junto a mototierra ¿Dónde va la pastora libre? ¿Dónde va la pastora libre? Viene en primer lugar la leyenda en segundo estona El tercero niño La leyenda sigue dominando Seguido, recto Randy, Randy la tribu Randy el niño, señores entrenandose por primera vez aquí en la pista de que pista? El pino Trajabo Señores Nation Señores, señores, la leyenda de Quina El Neuropegato, el primero lugar de la Alta de Pio. ¡Seguro! El radio es mi, señor. Entra en el tercer lugar. Entra en el punto, ¿qué es el cachazo? ¿Qué es el aviso? El Neuropegato, el segundo lugar. El Dracopisal. y viene guineo en la mecánica chile señores en el primer lugar y por ahí viene bajando el niño es raro y la mecánica la mecánica chile señores, en el tercer lugar raro y torno señores la leyenda sigue dominando la punta el maestro Kevin la leyenda de guineo es como es guineo caminando la punta sienta vueltas, sienta vueltas señores señores la leyenda señores iluminando la punta del principio sanitario dignamente señores la leyenda sigue dominando la punta del principio señores la leyenda sigue dominando el primero puerta número 8 vamos allá a este represcuerzo donde la gente empieza a poder vamos allá a este represcuerzo que es represcuerzo la salida Kevin pegándosele a la leyenda señores viene la leyenda a llevarse el primer lugar señores la leyenda es el segundo para el choro es Cachú, Cachú es como amigo oficial del piloto guineo ganamos ya a ver, la patilla no fue muy llana como usted vio esa carrera de guineo no hay forma no hay forma, y gravillita que me dice gravillita cuénteme gravillita usted como vio la carrera usted que la soltó está bien, está bien la cosa ganó y como el guineo con distancia o sin distancia ay yo está bien bueno gravillita señores a ver a ver